¿Dónde estás? Yo me voy, me he cansado de esperar Si no lo entiendes, las estrellas se han ido a dormir Salen solas, se ha hecho del día y sigue sin aparecer Tengo frío y ahora los gatos en los tejados empiezan a cantar Cantando un blues por ti Cantando un blues sin ti Y cuando llegas siempre olvido todo el tiempo que perdí ¿Dónde estás? Ya me voy Me he cansado de esperar Si no lo entiendes, las estrellas se han ido a dormir Sale el sol, se ha hecho del día y sigue sin aparecer Tengo frío y ahora los gatos en los tejados empiezan a cantar Cantando un blues por ti Cantando un blues sin ti Cantando un blues sin ti Y cuando llegas siempre olvido todo el tiempo que perdí Y cuando llegas siempre olvido todo el tiempo que perdí Dime a qué hora llegarás Dime a qué hora llegarás Communist sin ti